Este hombre es alias Caliche. Su modo de operar es en el sector de la carrilera en inmediaciones del puente elevado. Siempre llegaba al punto, se sentaba en las piedras de gran tamaño y escondía lo que al parecer eran sustancias psicoactivas. Con lo que alias Caliche no contaba es que venía siendo seguido durante varios meses por las autoridades, quienes a través del sistema integrado de emergencias obtuvieron el suficiente material probatorio para capturarlo. Y quiero reportar que en las últimas 72 horas hemos logrado tres capturas de tres actores criminales dedicados a la venta y al tráfico de estupefacientes. Fueron judicializados por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El último de ellos, alias Caliche, a quien se le incautan 24 cigarrillos de marihuana, 8 dosis de cocaína y 275 mil pesos, producto de la venta de este estupefaciente. Esto se realiza en el barrio Santana, en el sector de la carrilera de la Comuna 5, atendiendo todo el llamado de la comunidad que se queja que en todo ese sector es constante la venta y el consumo de estupefacientes. A realizarle la respectiva requisa le hallaron debajo de las piedras dosis de bazuco, cigarrillos de marihuana y dosis de cocaína. Asimismo, producto de la venta, 275 mil pesos.